Miguel Olmo, su puñada Ángela, su sobrina Roxana, Miguel, Noelia, Belén y Claudio, para Gladys, María, de Villa Italia, Rauson, que está cumpliendo 41 añitos, deseándole muchas, pero muchas felicidades. De su tío Pato, de su tía Dora, Pedro, Karina, para Mauro, que jara que motivo de estar cumpliendo años hoy, deseándole muchas, pero muchas felicidades. Para el niño de la casa, para Leandrito, Ezequiel, el sondo, de parte de su tío Papi, el saludo, el afecto. Pero estamos extrañando, estamos extrañando al excelente colaborador que tenemos, como es Leandro Ezequiel. Se viene nuestro mini digital dedicado para todos ellos, nosotros lo compartimos ya, canta el muñeco, Jorge Daniel, y esto es Musicalismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!